El grave problema El problema de Guatemala históricamente es el problema de la impunidad. Ha sido emblemático cómo el país no ha tenido la capacidad de tocar a los poderosos y de tocar a los que tienen poder político o poder económico. Esa es la causa de nuestros grandes males. Por eso, cualquier esfuerzo que se haga para derrotar la impunidad, para derrotar la corrupción, espero que siga. Ojalá algún día cesen los jueves de CICIG. Pero si para desbaratar este modelo de corrupción y de impunidad debe haber lunes de CICIG, martes de CICIG, miércoles de CICIG, y toda la semana de CICIG, que siga, porque si algo hay que desmantelar es ese poder paralelo y corrupto que siempre nos ha tenido de rodilla. Le voy a los jueves de CICIG y toda la semana de CICIG, si fuera necesario. Public News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.